Alguien me ha tocado el espejo, pero mal, eh. Mal, lo tengo mirando a la astrotófera. Cago en la puta, macho. Vámonos, que voy como puedo. Que no encuentro los estribos. Vámonos al curro por primera vez en la B-Cruise, con mi querida Harley. Harley, como diría chiquito. Estas ruedas que son muy chinescas, diría, porque no son ni siquiera de las chinas conocidas, que yo sepa. Pues, bueno, la suerte es que aquí llueve poco, así que tengo que tener cuidado cuando empiecen las primeras lluvias para ver qué tal estas ruedas, cómo se comportan, porque, bueno, ni idea. Lo bueno es que aquí llueve poco. Por un lado. Uh, ¿qué hizo este tío? Joder. Bueno, a ver cómo se nos da la curvilla de allí arriba, que es complicada siempre en cualquier tipo de moto. Es una subida guapa. No lo quiero yo apretar demasiado, pero, bueno, no queda más remedio. Lo malo del rodaje, cuando vives en zonas de muchas cuestas y tal, que no te va a quedar remedio de subirla un poquito de vueltas, que si no, ¿qué haces? La vida no es llana. Es una moto que de por sí suena bien, aunque quizás, no sé, la cámara si está pillando bien el sonido o no. Pero suena bien. Suena aplacado, pero bien. Pero dan ganas de cambiar a un escape para que suene un poquito más violento. Dan ganas. Y vamos a hacer la pole. Que tengo un manillar ancho. Bueno, aquí no me veréis buscando velocidades ni nada. Estoy intentando justamente todo lo contrario. Ir tranquilo. Y ahora tengo una cuesta buena. No estoy buscando ver a qué velocidad sube la cuesta. Vamos a intentar cuidar un poquito la mecánica. La moto, dado el peso que tiene, tiene un buen aplomo, la verdad. Hay un poquito de aire, pero voy como si nada. Aerodinámicamente la noto bien, dentro de todo. Por no tener cúpula, no tener nada. Los espejos son buenos. No vibran nada muy bien, la verdad. Y son pequeñitos, pero se ven claramente. Los comandos están muy bien al alcance de la mano. De momento no me puedo quejar de nada de la moto. Todo lo noto muy bien. Después hay características que son inherentes al destino de moto. Como la suspensión un poquito brilla. Pero bueno, es que la custom son así. Bueno, a ver, esta zona bacheada se sufre un poco, ¿eh? Me cago en la puta. Uf. Te voy a dar sitio. No pienso correr. Quiero intentar esquivar todos los baches posibles. Joder. Esta no la tumbó tan fácil para doblarla. Muy bien. Una experiencia interesante. Bueno, qué calor, macho. La moto sí que dos cilindros. El doble de calor que un monocilíndrico. Ahí sí que es la única desventaja que le veo ahora mismo a la moto. No moto para invierno, señores. No, ni de coni. Adiós. La pata tiene tendencia a vencerse y adelantarse. Si la quiero mover el volante, como que quiere adelantarse la pata. Bueno, vamos a ver qué tal ilumina la moto de noche. A ver, no voy a ir en penumbras porque hay luz. Pero bueno, creo que alguna partecilla de la autovía está oscurita. Así que veremos. Veremos qué tal se comporta. Bueno, por lo pronto parece alumbrar bien. Un haz de luz simpático. Como el taxi este, me cago una puta. No vea. Se tiró desde lo más profundo ahí. Al ir más abajo me encandilan un poco los dos coches. Con esas putas luces de ahora. No sé lo que tengo atrás, coño. ¿Que viene una luz larga o qué coño? La verdad que en altas tiene un sonido o una vibración rara. No sé. Ahora que habrá que investigar un poco eso. No es que se sienta la vibración particularmente, pero siento el ruido. A las luces, las largas, potente. La verdad que tranquilito por la ciudad la moto tiene su sonido. Hay que ver ese sonido o vibración que tiene ya velocidades a partir de 80. No es que se sienta. Uy, perdón. Joder. Lo vi. Lo vi. Al último. Me cuesta un poco el juego del pie todavía. La postura. Estoy acostumbrado a la postura custom. Y eso quizás En un principio se me está haciendo un poco cansado En una ruta larga seguramente la cintura me va a joder Y si uno está con agujetas de entrenar, gimnasio y esas cosas Pues a tener en cuenta también Hasta que uno ya se haga fuerte en la posición Bueno amigos, vamos a hacer una arrancada en frío que os gusta tanto Con mi llave, el cuchillo 105 kilómetros Todo el mundo está encantado de tu sonido nena De mi Harley Se ve como bajo un cuadradito Bueno, 120 kilómetros y tengo que... Un poquito más de medio tanque Bueno, vamos a ver cómo se sigue comportando Vámonos Alguien me ha tocado el espejo, pero mal, eh Mal, lo tengo mirando a la estratosfera Cago en la puta, macho Sí A un idiota Sí, es verdad que está un poco flojo Tendré que ajustarlo Los dos los tengo como el culo, aunque Joder, no tengo el espejo mal regulado En fin Bueno, lo mejor que se puede hacer en una noche de calor Es andar en moto Sí, señores Al fresquito Pues tenía... iba a pasar y pasó Que tenía que tocar el claxon, evidentemente Me vino un momento honda Esta moto me invita a ir un poco así De paseo Me gusta Es molona lo de fruto La verdad que sí Entonces Ahí en esas circunstancias En que ves un coche de policía Quizás con la onda yo estaría ahí un poco Entre haciendo un follón Con el escape que no veas Y yendo rápido Seguro, bueno, rápido Para lo que es la vía, evidentemente No me malinterpretéis Entonces Pues bueno A ver Moto custom Mientras que es una 125 Y entre que encima Te pide ir así En plan cruising Pues Pues evita multas, señores Y se sigue disfrutando la moto Eran las juntas de turno Comiéndome el culo atrás Uy, puto gato Justo, justo Un puto gato Y la escucho Comiéndome el culo Perdona que Perdona que te frené ahí Pero es que Un gato Yo también No te preocupes No te preocupes No te imagino No te preocupes Pues asustado Se metió a la izquierda Pero tenía la distancia contigo Vale Que tenía la distancia No sé qué historia Pero ahora me sigue comiendo el culo Muchacho No te preocupes Evidentemente en las curvas Ahí se quedó la scooter Es que al final Me he obligado a tirar un poco rápido Porque Para que me vaya comiendo el culo En mi ritmo Como el otro día Pero la moto Suena, ¿eh? Suena un cojón Para la que le empiece a tirar un poco más Y estoy estrenando mis warnings Uy, este Me mola mucho Tener warnings en moto Sí, señor Ahí está Se quitaron Sí, muy prácticos Y así suena la moto en el túnel Estando en rodaje Hace unos cruceros aquí A 100 kilómetros en llano Muy cómodos la moto Me pregunto yo Cuál será su límite Pero a 100 Va muy bien Muy desahogada Y puede recuperar y todo Tiene par No me quiero quedar detrás De aquel camión horrible Así que vamos a pasarlo No me quiero La verdad es que la he visto ponerse a 115 recién sin mosquearse mucho la moto, promete, promete, promete esta 125 la verdad. Milagro, taparon algunos baches aquí, aunque bueno, igual estos son baches positivos, como digo, va a durar también hasta que empiecen a romper otra vez, mi vergüenza de carretera esto. Acceso al Aeropuerto Internacional de Maragá, y aquí ya no había más para tapar a quienes. Me parece que voy a decir que en donde haya una bicilíndrica en 125, que se quiten las monos. Por ahora, mira esta moto, además que el par que tiene, hay mucha fuerza la moto. La moto ahora mismo está a punto de quedarse tiesa, recién me mostró la reserva, ahora no, según como vaya, como el aforador tome el nivel. y ha hecho, desde cero, 231 kilómetros. Bueno, no sé si es mucho o poco, creo que es tirando poquito, me parece, eh. Esperaba algo más, pero bueno, lo que sé. Puede ser que sea de consumos un poquito más altos comparado con la onda. Casi una semana me tiró el tanque, porque la verdad que al final no ha hecho ruta, no ha hecho nada. ha sido ir y volver al curro todo este tiempo. Ahora me tengo que subir el caballo. Bueno, eso lo tienen, puedes manipular todo lo que pueda ahorrar de manipular y hacer cosas hoy mejor. Lo suyo hoy creo que sería una muñequera esta de tendinitis, pero igual. Bueno amiguitos, después de una semanita con la B-Cruise, hoy he tenido que volver a la Honda y alegremente, porque la verdad que también me encuentro cómodo con mi moto. Estoy teniendo un episodio de tendinitis o de reuma en la mano izquierda y me he dado cuenta que probablemente propiciado por la nueva postura en la Custom y que quizás me cuesta llegar un poquito más a lo que es el freno y embrague. Se me queda quizás un poquito lejos. Y también que me he estado quizás agarrando demasiado fuerte el manillar. Terror mío. Y hoy un poco como descanso de eso, me voy con la Honda, que la verdad que llego muy cómodo al embrague. Exactamente ahora mismo esta postura no está produciendo ningún tipo de dolor. Y voy contento con eso, porque hoy me espera un día complicado de trabajo y mañana me hubiera gustado salir con la B-Cruise a hacer alguna curva. Este hombre. En fin. Lo que venía haciendo. Mañana me gustaría salir con la B-Cruise a hacer curvas, que no he podido salir todavía. Y bueno, si sigo así con la mano es invalidante al final, porque hoy sí o sí me la terminaré de fastidiar trabajando y tal. Es difícil. Pero por lo menos la Honda la estoy podiendo conducir con molestias, pero puedo. Así que bueno, hoy fue la mejor opción. Además, además, también, que tenía que cargar combustible en la otra y no tengo tiempo y ni ganas, me duele la mano, no tengo ganas de hacer mucho en estas condiciones. La Honda, como he notado yo con la Custom, la Honda es que me invita a ir un poquito más alegre, más, vamos a llamar deportivo. Bueno, fue una buena solución de momento para llegar hoy, venirme con la Honda. No me duele la mano para esto. Ya me dolerá para otras cosas, pero por lo menos vine con seguridad. Es que te tenía miedo, ¿eh? De no poder embragar, quizás en la otra. El embrague más durito. No es tan esponjocito como este. Este embraga solo. Bueno. Sigamos cuá. Vamos a echar la jornada, que va a ser un día duro. Duro ya por partida doble. ¿Acaso voy a sentir más el aire en la Honda? Jeje. Pareciera, todos estos días yo no sentía tanto el aire. Es verdad que estoy yendo un poco más a fuego y más, más rapidengue. Y que puede ser que sea eso, pero... No. A ver. Acá me quede... que bien. Pues sí. He tenido que deshortar como buena 125. No pude. Y me estaban comiendo el culo atrás Habría que ver si con la V-Cruise eso pasaba o no Lo que pasa es que claro, en rodaje tampoco puedo meterle esos castigos que le meto a esta Se está yendo muy a la izquierda, niño, con la moto Cuidado, tampoco hay tanto viento Oh, Dios mío Vamos a empezar a cortar las curvas así Dios mío, odio la gente que conduce de esa forma Lo siento si alguno de los que me ve conduce así, lo siento Pero qué macho Me entra el pánico cuando veo que la gente hace esas cosas Porque pienso que puedo venir yo mismo del otro lado también No hay que nada, porque a veces bajan camiones o autobuses Que sobresalen ya por sí mismos Si tú encima te estás comiendo todo el interior Tienes que ir a hacer de cuenta que hay un puto bordillo ahí No vas por la calle comiéndote los bordillos, ¿no? Bueno, lo mismo Hoy no me, no me, como es este No me defraudó mi ondita Es más, me hizo un gran favor Me hizo un gran favor, gracias a la onda tengo mano Bueno gente, esto ha sido todo por hoy Aprovecho para deciros que os suscribáis Darle like y muchas gracias Nos vemos la próxima Dale al like y suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!